No, y me sorprende, yo entiendo que los partidos nacionalistas estén hablando del derecho a decidir, porque es de lo que hablan siempre, pero yo lo que les digo es, hablemos de esto cuando toca en unas autonómicas, incluso en unas generales. Pero es que en Europa no es un debate presente, ni siquiera es una competencia europea, entonces no sé por qué no hablan de sus propuestas para Europa y de sus políticas para Europa y están con el derecho a decidir. Yo lo he dicho varias veces, yo en la campaña la gente me viene a preguntar qué pasa con el empleo, qué pasa con la educación, qué pasa con la sanidad, qué pasa con la dependencia, pero nadie me viene a preguntar qué pasa con el derecho a decidir. Estamos en europeas y en Europa se están decidiendo otras cosas fundamentales para la vida del día a día de la gente.